Coparmex Cozumel se incluye dentro de la campaña de educación vial llevada a cabo por la Policía Municipal. Además del sector privado, se trabaja también con las rentadoras del municipio, explicó Alejandro Tobar, encargado de educación vial dentro de la Corporación Policiaca. Municipalmente queremos ver la forma de que las rentadoras, en primera, puedan estandarizar sus procesos, la entrega de vehículos, la información de seguridad vial al alcance de los turistas, y sobre todo que podamos tener un control de los vehículos que estén arrendados a estas personas y que estén circulando en la ciudad. Aunado a esto, se tuvo un acercamiento también con Coparmex para ver que ellos se involucren en lo que son las capacitaciones y que también en algún momento ellos puedan tener los materiales gráficos en sus diferentes negocios, restaurantes principalmente. El problema que vemos allá afuera es la raíz, ¿cuál es? Primero que nada, el desconocimiento de las normas de tránsito, uno. Y dos, que es aún peor, el que la mayoría de las personas, aún conociendo dichas normas de tránsito, no manejar tomados, respetar el semáforo en la luz amarilla, no tirar basura en vía pública, etcétera, etcétera. Comentó, se abordan los temas principales para evitar hechos de tránsito. Se está trabajando en lo que es el tema del casco protector para los motociclistas, el tema del cinturón de seguridad, que ya va a ser obligatorio a partir de mayo, y el tema del sobrecupo, que ya sabemos de antemano que los motociclistas andan entre más de dos, que en los carros también parecen autosardinas, de que es muy cómodo para los que tienen empleados de la construcción andarlos de manera inadecuada en camionetas. Entonces, todo eso se está trabajando este mes con pura amonestación, porque la intención es que a partir de mayo ya podamos nosotros empezar a infraccionar. Aseveró, buscarán el acercamiento con el sector hotelero, quienes podrán obtener beneficios en caso de participar en dicha campaña. Para aquellos del sector hotelero, que también son una parte importantísima, ya tenemos abierto lo que es el beneficio de que se les puedan llevar las capacitaciones a sus instalaciones y que todo el personal que participe va a acceder a un 50% de descuento en su próximo trámite, sea renovación, sea primera vez aquí en Cozumel. ¿Y qué es lo padre? De que a pesar de que el ciudadano, el colaborador del hotel, pues va a tener lo que es la capacitación en su centro de trabajo, pues va a tener también un beneficio económico cuando venga a realizar algún trámite. Para que se sigan sumando las escuelas, los hoteles, las asociaciones, las ONG, que se involucren, porque realmente necesitamos, para mejorar la seguridad vial, pues que todos participen.